El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el ingreso mínimo vital. Será permanente y beneficiará a unos 850.000 hogares, ha precisado el presidente del gobierno en Twitter. Y Pablo Iglesias afirma que es un día histórico para la democracia porque nace un nuevo derecho social en España. También añade que es el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia del año 2006. Somos muy conscientes de que la bolsa de pobreza que teníamos identificada ya antes de la pandemia se añaden ahora nuevas dificultades que están atravesando en este momento miles de familias. Desde el primer momento el gobierno ha actuado con planes de choque para proteger los empleos, proteger la renta o evitar situaciones de desahucio o cortes de suministros vitales básicos. Pero ahora es el momento de dar un paso más con una nueva prestación que tiene que actuar como una auténtica red de seguridad para todas estas familias con ese objetivo que nadie se quede atrás.